He trabajado casi 60 años de mi vida con total honestidad. La oposición ha tratado de pintarme como si fuera una persona corrupta y ha conseguido hasta afectar a un grupo de trabajadores sencillos y honestos que laboran en mi domicilio, involucrándolos injustamente en esta artimaña de demolición en contra del gobierno. Rechazo categóricamente estas afirmaciones nunca comprobadas y reafirmo mi compromiso con un Perú honesto, moral y justo para todos. Remito al Congreso el original de esta carta. Que estoy transmitiendo al Perú, renunciando al cargo de Presidente Constitucional de la República. Seguiré comprometido por siempre con el desarrollo del Perú. Y considero que, dada esta crisis que ha sido generada por actos políticos subjetivos, es importante para nuestra nación que nos aboquemos a las reformas políticas constitucionales que nos permitirán no volver a pasar por este difícil trance y poder así iniciar un nuevo capítulo hacia el progreso y la justicia.